Hace tiempo, dos razas gobernaron la tierra, humanos y monstruos. Un día, una guerra se desató entre las dos razas. Tras una larga batalla, los humanos fueron victoriosos. Sellaron a los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico. Muchos años más tarde... Monte Evo, 2010 y pico. Las leyendas cuentan que aquellos que escalan la montaña nunca regresan. essen SNUлер.com. Resumen corto Nombre al humano caído Pues... ¿Mick? ¿Es correcto este nombre? Claro que es correcto este nombre Es mi nombre Sabía que no tenía que hacerle caso a Shoukos Y de seguir el camino este hacia la montaña Al final me atropecé y me caí aquí Qué bueno que estaban estas flores doradas Y me amortiguaron la caída Vamos a ver a dónde me lleva este camino oscuro y sospechoso Oh, una flor que parece muy amigable ¿Qué tal? Qué bolita de mitad No quiero eso, gracias Me podría pegar una enfermedad Acaba de decirme que son balas hicidas con esto Para allá Oye, no, espérate, espérate No me mates, no me mates, no me mates Oh, una hermosa dama cabra me viene a ayudar Qué bien Nada puede ser mucho mejor que esto Oye, espera, pero no me dejes aquí solo Ya veo, en esta cueva hay muchos puzzles Que tendré que resolver yo solo por más adelante Entendí Usa Z para leer los carteles Gracias al cartel Ya lo sabía antes de que tú me lo dijeras No te salgas del camino Entonces, ¿por qué coño me ponen un letero que se sale del camino? Que hablé con el maniquí Eh, pues, vale Hola maniquí Estoy hablando contigo para ser feliz a esta señorita Eh, bueno, eh Adiós Jaja, como si fuera a esperar de aquí todo el día No, 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 no Yo voy a seguir con mi vida ahora mismo Oh, unos caramelos Me llevo uno, me llevo otro, me llevo otro, me llevo otro Oh A ver si casi cayó Bien, ahora tengo que ir por mí solo Voy avanzando por este puzzle Me caigo por acá Sigo por acá Y listo Bien Ahora voy a ir por aquí, por aquí, por aquí Oh, un fantasma Y una larga que me da una hora Bien, por aquí, por aquí Oh, el fantasma no Y un lazo Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Uh, acabo de encontrar un cuchillo de juguete Je, 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 je Por aquí, y ahí está Bien, ahora dormiré un ratito Ssss, ssss, hora de despertarse Mamá cabra, ¿me puedes decir cómo salir de aquí? Tengo algo que hacer Quédate aquí ¿Cómo que algo que hacer? Espera, yo te ayudo Ya revisaba toda la casa, así que me imagino que debía haber cogido por aquí abajo Ah, ya veo, como que hay un tal Asgore que quiere matarme Pues no se lo voy a dejar tan fácil ¿Tanto quieres marcharte? Hmm Eres igual que los otros Solo hay una solución a esto Ponte a prueba Demuéstrame que eres lo bastante fuerte como para sobrevivir Ok, mamá cabra, parece que se enojó Vamos a perdonar, 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 perdonar Está bien, ya basta, vete Ah, pero primero, déjame darte un último abrazo Mmm Ahora ya no regreses para nunca Bien, y ahora voy a tomar este largo y oscuro y sospechoso pasillo sombrío Que a saber a dónde me llevará Oh, la flora asesina, ¿cómo estás? Bien, ¿qué estás diciendo? Bla, 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 que bla, 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 que sí, bla, 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 ah, ya entendí, bla, 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 jajajaja Qué chistosa Y bueno, ya se fue Adiós Así que tengo que ir por un tenebroso y oscuro bosque sospechoso ¡Qué bien! Wow, 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 ¿qué fue eso? Humano No sabes cómo saludar a un nuevo colega Date la vuelta Y dame la mano Jeje, el viejo truco del cojín pedorro en la mano Siempre tiene gracia En fin, eres un humano, ¿verdad? Me parto Soy Sans Sans el esqueleto Ahora ven conmigo, escóndete detrás de esa lámpara con forma conveniente Para luego, chivatearte con mi hermano ¿Qué? No, tranquilo, solo estaba bromeando Hey Sans, ¿has visto un humano? No, pero a lo mejor esta lámpara te ayuda No me gustan tus chistes Verás algo Oye humano, ya puedes salir Oye, y no te preocupes con mi hermano No es peligroso Incluso si intenta hacerlo Así que tranquilo, yo te cubro la columna vertebral Mil gracias por tu compañía Estaré adelante Eh... ok Bien Nakama, pues aquí estamos en otro capítulo de Undete Como tal, recuerden que en el capítulo anterior conocimos a Sans y a Papyrus Y ahora vamos a averiguar quiénes son ellos y qué coño hacen en esta historia Bueno, primer bicho que me encuentro aquí en el Eto Como tal, recuerden que en el capítulo anterior lo que voy a hacer ahora Eh... recuerden que este juego tiene tres finales Así que vamos a hacer el final pacifista que es hablando, actuando la más Así que vamos a desearle un chiste Hacer sus mal chistes sobre hielo Jaja, buen intento Eh... no sé si me fue bien o si me fue mal Tal vez no me gusta ver, reír Te ríes de Snowdrey antes de que diga algo gracioso ¿De qué te ríes tú? Eh... bueno Entonces... eh... molestar Le dices a Snowdrey que nadie nunca lo querrá tal como es Le cuesta responder y se marcha Completamente devastado ¿Ya? Has ganado, consigues cero punto de experiencia y doce de oro Ah, pues bien Eh... esto es una caja Puedes meter o sacar un objeto La misma caja aparecerá después así que no te preocupes de volver Sinceramente Alguien que ama las cajas Pero en serio ¿Qué? No, no sabía No, en serio No sabía que esto era una caja Usar la caja así Que dentro tenía esto Guante duro ¿Y ahora qué? Usar la caja Eh... voy a guardar la dona Que recuerden que la dona la quiero usar más adelante Pero... Eh... Quiero usarla más adelante para un truco Pero tal vez no Pero bueno, igual Eh... El vendaje y el palo que no lo voy a usar Y bueno, eh Objeto Info Guante duro Arme... Arma Ataque 5 Un guante de cuero rosa Para gente con 5 dedos En serio Ah, tal vez sean los monty wales Eh... Ahora que tengo puesto El de arma es el cuchillo de juguete Que me da ataque 3 Así que... Te has equipado el guante duro Y debería subir Ajá, a 5 Bueno Recuerden que está la trayeta aquí para guardar y eso Así que vamos a subir arriba antes de ir para adelante Caña de pescar Hay una caña de pescar clavada en la tierra Recoge ese sedal Todo lo que hay enganchado es una foto de un monstruo de aspecto raro Llámame Aquí tienen mi número Decides no llamar Bueno, regresamos para atrás ahora Y tomemos por aquí Y ahí están los hermanos esqueléticos a ver qué va a ocurrir ahora Pues como estaba diciendo Sobre un Dain ¿Qué le pasa? Sans Por Dios ¿Eso es Un humano? De hecho Creo que eso es una roca En serio estaba mirando la roca Oh Oye ¿Qué es eso delante de la roca? ¡Oh Dios mío! ¿Eso es un humano? Sí ¡Oh Dios mío! Sans Por fin lo he conseguido Un Dain va Voy a ser Seré tan Popular 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 Humano No pasarás de esta área Yo El Gran Papyrus Te detendré Entonces te capturaré Se te enviará la capital Entonces Entonces No sé bien qué viene después En cualquier caso Continúa Solo si te atreves Bueno Eso ha ido bien Tú tranquilo Chaval Yo te cubro la columna vertebral Por decir la espalda ¡Oh Dios mío! Los chistes Los chistes Molo de San Y bueno Un monstruo Icecar Entra en tu campo de visión Elogiar Informas a Icecar Que tiene un gran sombrero Envías Te fastidias Bueno ¿Qué me das? Casi me da eso Las voy a robar Trasas de robar El gorro de Icecar Pero no es Está lo suficientemente débil Lo sabía ¡Ladrón! A ver Ignoran Logras apartar la vista Del gorro de Icecar Parece molesto Hola No le quité eso Y no Tengo aquí A ver Ignoran Continúas ignorando El gorro de Icecar Parece derrotado ¿Odias mi gorro? El gorro es lo que está Atrás del mismo Ah mira Ya me puso el nombre amarillo Así que le puedo Perdóname 13 de oro con 6 A ver ¿Qué dice la cajita? Aquí está Hay un párrafo En esta caja de cartón Observas el muy bien elaborado Puesto de vigía ¿Quién puede haber construido esto? Te preguntarás Apuesto que ha sido Ese guardia real tan famoso Nota Aún no soy un guardia real muy famoso Ese fue papá eres El que lo escribió No te muevas Bueno Sigamos moviéndonos Y Allí hay un furry Se ha movido algo Era mi imaginación Solo puedo ver las cosas que se mueven Si algo se ha movido Por ejemplo Un humano Me aseguraré que nunca más Se vuelvo a mover O sea Matarme Luego bloquea el camino Luego Acariciar Yo estaba sospechando Tus movimientos No muevas un pelo Y realmente No hay que moverse nada Porque bueno Pensarán El ataque ese Esos ataques azules Pues simplemente Se pueden esquivar No moviéndose Porque si me muevo Me hace daño Acariciar o no Acariciado a Dogo ¿Qué? ¿He sido tocado? ¿Acaricia? ¿Acaricia? Se ha sido acariciado Como que loco Yo sigo acariciado Ah bueno Ya está amarillo Perdona Has ganado 30 de oro Algo me ha acariciado Algo que no se está moviendo Voy a necesitar Un operativo Para superar este Ahora Quiero enseñarle algo gracioso Que ocurre Solo cuando Termina de derrotar a Dogo Que bueno Voy a llamarlo Se hagan ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿No? Y sube a mate Pero los diálogos No son el mismo Sino que cambian Sino que ahora Me estáis gatando una broma Vosotros dos Muy gracioso Cuando decían Nosotros dos Seguro se refería A Papyrus y a Sans Grandullón ¿Eres tú? Venga Cuando decían Grandullón Se está refiriendo Ahora A otro perro Más grande Que él Que aparecerá Más adelante Bueno No es el esqueleto alto Es demasiado estridente Y eso Refiriéndose a Papyrus Bueno Porque Papyrus Es alborotador cantidad ¿Quién? Quien quiera que seas Para allá Ya se está molestando Incluso Parece que Se mueve más lento Ahora Al subir Cada vez más lento ¿No ven? Ya creo que Esa es la velocidad máxima Ya no dice más nada Ya a partir de ahí No dice más nada Alguien estaba fumando Aperitivos para perro Lo gracioso de esto Es que son esqueletos Este Es que Esqueletos No Esos huesos Que están aquí Son Cigarros Que él Usa ¿No? Y aquí lo van a ver Ahora cuando lo llame ¿No? Eso que tiene en la boca Es un cigarro Que es el Que se vendría Haciendo los huesos Esto Vale Ah mira Sans ¿Eh? Oye Hay algo importante Que debes recontar Mi hermano Tiene un ataque Muy especial Si ves un ataque azul No te muevas Si no te hará daño Te daré un consejo Para que lo tengas en cuenta Imagina una señal De stop Cuando ves una Te paras ¿Verdad? Lo pones rojo Esas señales son rojas Así que deben imaginar Una señal de stop azul Simple ¿Verdad? Al echar Piensa en señales de stop azules Que lo gracioso Es que cuando Ahora te hace el troll Y te lo pone amarillo El muy Bueno Y se me olvida Casi poner la voz Así como Bueno Aquí el hielo este Que va directo Norte Hielo Sur Hielo Oeste Hielo Este Pueblo de Snowden Y hielo Ay Dios mío Ahora acá Hola soy un muñeco de nieve Quiero ver el mundo Pero no puedo moverme Si fuera tan magable Viajero Por favor Toma un trozo de mi Y llévalo lejos Si Gracias Buena suerte Has conseguido el trozo De un muñeco de nieve El cual Yo me lo puedo comer Pero no Hay la información Trozo de nieve Cura 45 vidas ¿Veis? Por favor Lleva esto A los confines de la tierra A ver que demás dicen ¿Cómo me va? Me refiero al trozo de mi Que te di Bueno Voy a seguir Para adelante Vamos a rebalarme Para acá Y listo Vamos a seguir Para acá Ahí están Sans y Papyrus De nuevo A ver que trama Eres muy vago Pasaste la noche Echándote una siesta Creo que a eso Se le llama Dormir Escusas Escusas El humano ha llegado Mi hermano y yo Hemos creado Algunos fusines Para poder detenerte Creo que este Te parecerá Bastante intenso Pues verás Este es El laberinto De electricidad invisible Cuando toques Las paredes De este laberinto Esta Este orbe A ver Este orbe Me administrará Una descarga ¿Te parece divertido? Porque La cantidad de diversión Que tal vez tenga Creo que será Más bien pequeña Vale Ya puedes avanzar Ahora lo gracioso Es esto Miren Bien Se le otro botón Sans ¿Qué has hecho? Creo que el humano Tiene que sujetar El golpe Oh Vale Y lo pesado De esto Es que marca El camino Por donde tengo Sujeta por favor Vale Prueba ahora Increíble Caracol escurridizo Lo has resuelto Muy fácilmente Demasiado Sin embargo El siguiente Busle No será fácil Lo has diseñado Lo ha diseñado Mi hermano Sans Seguro que te desconcertará Yo sé Que a mí Si Y bueno No se fue Es que si no No hubiera marcado Las huellas Bueno No importa Oye Gracias Parece que mi hermano Se lo está pasando bien Por cierto ¿Has visto ese traje Tan raro que lleva puesto? Lo hicimos hace unas cuantas semanas Con una fiesta de disfraces Es el único Que se pone desde entonces No para de llamarlo Cuerpo de combate Tío ¿A que mi hermano mola? Esto es algo gracioso Porque Bueno Ya no importa Lo verán más adelante ¿Al que dice este? No entiendo ¿Por qué no vendo nada? Hace el tiempo Perfecto Para tomar algo frío A ver De aquetera Que vendía los helados Oh Un cliente Hola ¿Te apetece algo heladito? Es el aperitivo congelado Que caldea tu corazón Por solo 15 Tengo 93 horas Así que así Me llamo uno Aquí tienes Tienes un día Tengo un día super genial Has conseguido El heladito A ver El cual Hura 15 En vez de un chiste El votorio dice Algo bonito ¿Veis esa pelota blanca de aquí? Esto es un minijuego Que tiene el juego Que lo voy a usar ahora Veréis Pero primero Quiero llegar con este tiempo aquí Yo también he pensado En vender aperitivos ¿Quieres nieve frita? Son solo 5 Ahora Esto es gracioso Puedo decir que no Y bueno Tienes razón Debería cobrar mucho más que eso Pero ahora mira esto Yo también pensaba Ya he leído esto Eh Comprar ¿Has dicho 5 de oro? Quería decir 50 Bueno Entonces Comprar ¿En serio? ¿En qué te parece 5 mil? Comprar Eh 50 mil de oro Es mi última oferta Comprar ¿Qué? ¿No tienes el dinero? Oye No pasa nada Yo no tengo nieve Tss Eso es lo gracioso Que puedes tener Creo que podrías tener el dinero Y aunque lo tenga Lo que te dirá es Que tiene mucho valor sentimental Para venderlo Que maldito es Es un Trajador gigante De él Aquí dice cartel Evaluación de peligro de olor Olor a nieve Muñeco de nieve Evaluación blanca Puede ser Evaluación amarilla Olor no sospechoso Cachorro Evaluación azul Olor de rodar Por el suelo Olor extraño Humanos a población Verde Destruir a todas costas De ella De él y de ella Bueno A avanzar hacia adelante Y aquí Vamos a hacer el minijuego este A ver si lo puedo hacer rápido ¿Qué vendría siendo? Eh Empujar la bolita esta Antes De que se haga pequeña Porque se va siendo pequeña Si me detengo Por alguna casualidad Del mundo mundial Aquí Y Lo difícil Es ya esta parte Esta parte Lo difícil Porque hay una cosa de nieve Aquí Que me Pide el pozo Y Ahí Ya Y ahí Lo empuja El hueco ese Que Según lo que Del tamaño que tenga la pelota Me da más dinero Y Cada vez que Salga La pelota De un tamaño diferente Me da Cierta cantidad de dinero A ver ahora Túrpura Incluso sintiéndote atrapado Tomaste notas Y lograste El fin de la bola Has ganado Dos de oro Coño En serio Y aquí hay otra bola Ahora es una bola de nieve De hecho Es un decaedro de nieve Y bueno Seguimos adelante Y aquí están Sans y Papelio de nuevo Humano Espero que estés listo para Sans ¿Dónde está el puzzle? Está justo ahí En el suelo Créeme Este seguro Que no lo supera Y el puzzle De la nota esta Que dice Son cuatro letras Para monstruos El cual A ver que dice Hey chicos Podríamos resolver este puzzle Creo que una vez Creo que una vez Llegué E intenté hacer el puzzle Y si las letras Que estaban Pero parece No me acuerdo bien Creo que había una letra Que no estaba Que creo que es Esa de ahí abajo Debajo de inviernos y puros Que No sé Creo que no estaba ahí nunca Y Todas las demás Si Todas las demás Por ejemplo Robot Creo que la voy a marcar ahí No sé si la veréis ahora Y otras más Que aparecen Podéis intentarlo Si queréis Bueno Voy a seguir adelante Sans Eso no ha hecho nada Ups Sabía que tendría que haber usado El crossigrama de hoy ¿Qué? ¿Crossigrama? No puedo creer Que hayas dicho eso En mi opinión La sopa de letras Es fácilmente La más difícil En vez de pelearse ¿Por qué? Lo del puzzle Dice que la sopa de letras Es 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 tonto ¿Qué? ¿En serio tío? ¿Ese revoltijo de letras Facilísimo? No es un hueso tan duro de rodear como piensas No Me lo creo Humano Resolve esta disputa ¿Cuál es más difícil? ¿Sopa o crucigrama? Eh... Sopa Ja Ja Sí Los humanos deben ser muy inteligentes Si también ven la sopa de letras tan difícil Bien Jeje Y se va A ver ¿Qué dice Sans? Gracias por decir sopa de letras Para percibar a mi hermano Ayer se quedó perplejo Intentando resolver El horóscopo Intentando resolver El horóscopo Y el horóscopo No se resuelve Ay Dios mío Y bueno Eh... Ahí que... Aquí llega otro punto de partida Salve A ver Que dice la nota esta Es una nota de papyrus Humano Por favor Disfruta de este espagueti Poco que sabes Que este espagueti Es una trampa Diseñado para tentarte Entrarás tan ocupado comiéndotelo Que no te das cuenta De que estás De que no estás progresando Volando a fondo Una vez más Por el gran papyrus Nieje Papyrus Es un plato de espaguetis Congelado Está muy frío Está pegado a la mesa Y aquí sale El microwave Es un microondas Desenchufado Todas las opciones Dicen Espagueti Y aquí No sé si lo escucháis Pero es un ratoncito Eso Y bueno Aquí está El salve Que me encanta la frase Porque o sea Saber que el ratón Algún día Podría encontrar La manera de calentar El espagueti Te llena De terminación Y salve Ya Bueno Vamos a avanzar Un poquito más adelante A ver que Que se cuece Alerta Matrimonio Canino Así que es Recuerden Las casetas Esas que decían Él y ella Pues ahí está Lesser Dog Aparece Acariciar Apenas alzas tu mano Y Lesser Dog Ya se ha emocionado Jadeo Jadeo Ajá Brincaba Que Casi me toca Bueno Ya está perdonado Pero quiero enseñarles Una curiosidad Muy grande Que es Que cada vez que acaricias Ve como El cuello Se Se sube más arriba Tocas ligeramente El perro Ya sea Sobre estimulado Jadeo Jadeo Ajá Quieto Y ya El blanco Si me da Claramente Lesser Dog Le hará emocionado Voy a seguir acariciando Y ver ahí como El cuello Sigue creciendo Ven Acaricias el perro Alza su cabeza Para encontrarse Con tu mano Jadeo Jadeo Aquí brinca Y no me das Y bueno Seguir acariciando Acaricias el perro Ha sido un buen perro Ajá Y ese es el ataque No me das Acariciar Su emoción No muestra límites Sonidos de emoción Estos ataques Nunca me van a dar Sinceramente Pero ve como El cuello Se va alargando Hasta el límite De que ya llega Hacia arriba Voy a seguir Dándole un buen rato Para que vea Lo que ocurre aquí Como veis Ya llega al punto En el que ya no me ataca Simplemente me deja Dar la acaricia Ya Los cerdo Entra en el reino De las nubes El perro Ya no Llamas al perro Pero ya es muy tarde No puedo irte Eso es Increíble Y ahora Lo gracioso Es esto ¿Viste esa cosa Que se toma ahí? Ahí está Es eso Que pasa La pantalla Y vuelve a bajar Y a subir Es como que Wow Va a seguir dándole Para que vean Y mira como la cola Se mueve Es que increíble Ahí Va a seguirle dando Para que lo veáis Y bueno Vendría siendo eso Como tal No voy a seguir Dándole de tanto Porque Lo que ocurre Es que el cuello Se alarga tanto Que pasa la pantalla De nuevo Para arriba Vuelve a bajar Vuelve a subir Vuelve a bajar Y eso es lo que ocurre Bien Ya Ya Terminamos con Lesserdorf Aquí Hay un interruptor Escondido en la nieve Click Ya He tocado el interruptor Y por aquí Debajo Lo que aquí había Era unos pinchos Aquí Que quité con el interruptor Que esto de aquí Es nieve Es nieve Que me tapa Maka El mapa Y como veis Ahí está la cruz Que me dejaba Que tal Interruptor ahí Y eso Bueno Vamos a seguir adelante Y ahora viene Y ahora viene La pareja de perros Que me aparece Aquí ahora Y bueno Ya Aquí aparecen ¿Qué es ese olor? ¿Dónde está ese olor? Si tú eres un olor Identificarlo Y empiezan a buscar el olor Aquí está ese olor? Aquí está ese olor Aquí está ese extraño olor Me hace querer eliminar Eliminarte a ti Y ahí está La pareja de perros Te acerta Dogami y Dogareza Actual ¿Qué es ese olor? Ahora creo que Con estos dos Que la pareja de perros Tenía que hacer Un 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 patrón ahí Acariciar Rodar Y lo Creo que A ver Era Acariciar A ver Primero Ah ¿Qué estoy haciendo? Acariciar Los perros Sospechan demasiado De tu olor Y lo malo de esto Es que atacan Juntos Que ahora se me olvidó Que era Como era esto Los perros Reavaluan Tolón Ahora voy a rodar Te revuecas en la tierra Y la nieve Hueles como un cachorro raro Ahora a ver ¿Cuál era el ataque? Ah La verdad Que la cosa esta Era pasar por debajo Y aquí No me daban Y allá Eh Ahora a revoler Creo Los perros Te huelen de nuevo Luego de Revocarte En la tierra Hueles mejor A ver Creo que era así Bajaba por abajo Pasaba por acá Y cuando volvía Levantarse Ah Era eso Pero me aprecio Los perros Creen que quizá Eres un cachorro perdido Eh Creo que ahora Tengo que hacerlo Con dualeza Ahora Acariciar Acaricias a la dualeza Para abajo Para un lado Para el otro Y ya Esa es la forma De eso ¿Vean? Eh Rodar de nuevo Te revocas en la tierra Y la nieve Hueles como un perro raro Ah Huele para abajo Para un lado Para el otro Ajá Y ahora Eh Rebolen Los perros ya saben Que vueles bien Y Para abajo Para un lado Para el otro Y Lo puedo perdonar Se me olvidó Que era lo que Tenía que hacer Aquí ya Me moví en el eso azul Ve Cuando me muevo En el eso azul Me hace daño Eh Acariciar Yo no Acariciar La dualeza No sé Ya no me acuerdo Cómo era esto Lo jugaba una vez Pero no me acuerdo Cómo era el trapatrón Eh Acariciar a Dogami Ahora Acariciar a Dogami A ver Me pongo acá El corazón no me debería dar Ajá Pongo acá El corazón no me debería dar Pongo acá Ah ya Era eso Tenía que hacer el truco ese Después acariciarlo de nuevo Y ya Aparecían el nombre de Amarie Perdona Has ganado Eh 40 de oro Los perros pueden acariciar A otros perros Se nos ha abierto un mundo Gracias Carcho No extraño Es como que Wow Los perros acarician a otros perros En serio Y bueno Mejor que antes de comenzar Eh Voy a dejar ya la partida hasta aquí Eh Ya más adelante veremos Eh Más Eh De De Sans y Papyrus Y de los otros personajes que hay aquí en Un DT Y bueno Como tal Hasta aquí vamos a dejar el segundo capítulo Eh Ya ahí desvivieron unos cuantos personajes de Un DT Aunque no son muy importantes Pero bueno Y conocieron más un poquito sobre Sans y Papyrus Que Sans es un vago Y Papyrus es Eh Completamente extraño Energético Y Y descontrolado Así que bueno Eso Eh Vaya Bueno un último combate más Pues como no Eh Jerry Eh Iceca Eh Creo que era Ignorar Eh Voy a ignorar el gorro A partir de la vista del gorro de Icecar Parece molesto Voy a ignorar completamente el gorro Ahí Para ver si puedo ir directo Voy a seguir ignorando Continúo a seguir ignorando el gorro de Icecar Parece derrotado Creo que es Creo que era ese Es peor que yo Y la otra vez A una cantidad de vueltas gigante Ya Ahora si Y Eh Perdonar El wifi Aquí es pésimo Eh Abandonar Los otros monstruos Si tú dejas a Jerry Cuando miran Mira a otro lado Has abandonado Has ganado Consigue 0 y 13 euros Bueno voy a seguir para acá Y guardar rápido Y bueno Gracias Eh Hasta aquí el segundo capítulo Espero que les haya gustado Si es así Recuerden darle un buen like Que no cuesta nada Como no cuesta nada Por suscribirse a mi canal Eh Mi free world Y también le recomiendo El canal de mis otros amigos Como Chao Que son Chao for Legend Y Goretty Así que pasen por sus canales Y Hasta aquí Eh Bueno Veremos más de Un detalle En el siguiente En el siguiente Gameplay Saga nada Hey Si te gustó el video Recuerda darle un buen like Compartirlo con tus seres queridos Y conocidos Además de suscribirte a mi canal Mi free world Aunque también te recomiendo Pasar por los canales De mis amigos Llamados Chao for Legend Y Varieties Seguro te gustaron sus videos También recuerda Seguirme en mis redes sociales Como Mi free world O Manser Iglesias En Facebook Instagram Webpa Y Pinterest De esta forma No solo te convertirás En un dreamer Sino también En una cama Más en este mundo La free world Ah Y recuerda que nuestra aventura juntos Continuará You'd take me rude But I would just stand and Y recuerda que nuestra aventura juntos Y recuerda que nuestra aventura juntos A la vez que nuestra aventura juntos